Estamos acá en el hospital, se traen con los mil matos para las jornadas. ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. ¡Adiós! Mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? No. Estamos acá en el hospital, se traen con los mil matos para las jornadas. ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. ¡Adiós! ¡Adiós! Mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? No. Se cuenta una leyenda recurrente en ese hospital. Se dice que existió un cirujano que era bastante negligente y debido a esta causa varios pacientes murieron en su quirófano. Se comenta que un día enfermó y fue operado por uno de sus compañeros y que igualmente por una negligencia perdió la vida en el mismo quirófano donde lo operaba. Desde entonces se dice que ese cirujano se aparece en ese lugar y hay varios videos donde se muestran encuentros con este fantasma y este es uno de ellos. Es para que vean que los de apoyo sí trabajan, no como otros. Ah, no manches. ¿Qué pasa aquí, güey? Espérate, espérate. No sé, güey. Acá. No me espanto. No, güey. No, aguanta, aguanta. No sé. No, güey. Es que vi algo. No, no voy a hacer nada. No, no, no. No, espérate. No, no te espantes, espérate. No, güey. No, güey. No, güey. No vi algo, pero no creo. No creo que haya... No hay nada, güey. No hay nada, güey. Ya, vámonos. ¡Vamos a chingir, güey! Nuestra seguidora Giovanna Romero Salinas nos envía las siguientes imágenes. Ella nos comenta que es doctora e hizo su internado en una clínica donde los pacientes comentaban que veían una sombra parada al lado de ellos. En su última noche de práctica tomó una foto para subirla a sus redes sociales. Lo que captura es aterrador. Una siniestra sombra que sale del cuarto de los pacientes se postró frente a ella. Como extraña coincidencia, los pacientes que vieron a esta sombra murieron poco tiempo después. Nuestro seguidor Saúl Ociela Madar nos envía el siguiente video. Él nos comenta que es guardia de seguridad en un hospital y que en varias noches a las 3 de la madrugada una niña se aparece jugando y bailando en el pasillo del lugar. Pero siempre que van en su búsqueda, desaparece. Lo extraño es la manera en la que está vestida, la hora en la que aparece y más que un fantasma, parece una niña de carne y hueso. Pero por más que han investigado, nadie sabe de dónde viene. Esta es una de sus apariciones. Esta es una de sus aportaciones. Nuestro seguidor Fer Soliva nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que uno de sus amigos de seguridad frecuentemente ayudaba a una paciente en silla de ruedas a ir al jardín del hospital. Posteriormente la mujer murió y al ver su silla de ruedas quedó helado de lo que apareció en ella. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Fer Soliva Nuestro seguidor Diego nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que en la zona de recuperación de una universidad, mientras se sacaba una foto con sus compañeros, un hombre flotando aparece mirándolos desde una ventana. Algo sin duda bastante impresionante. Esto fue lo que registraron. Nuestro seguidoran. Nuestro seguidoran. Nuestra seguidora Guadalupe Palacios nos comenta que trabaja en un hospital y le pareció ver algo extraño en el cubículo de uno de sus pacientes así que decidió sacarle una fotografía. Lo que registra es aterrador. Este es el documento. Nuestra seguidora Natali Tolosa mientras hacía sus prácticas en un asilo es testigo de algo bastante inusual en ese lugar. Esto fue lo que registró. Se abrió la puerta sola. 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 Se abrió la puerta sola.